Bien, pues este video ahora es como reemplazar el líquido de frenos, el líquido que ya está muy gastado, muy negro. Entonces lo que vamos a hacer primero es remover nuestra tapa y quitar lo más que podamos de líquido de este contenedor. Con esta bomba lo voy a hacer. Esta bomba es para hacer el vaciado, la purga de los frenos, uno solo sin necesidad de otra persona. Entonces le sacamos lo más que podamos del líquido viejo. Yo aquí ya lo hice, ya le saqué el líquido viejo. Ahora lo que voy a hacer es echarle líquido nuevo aquí y después empezar a sacar el líquido viejo que todavía nos sobra en las líneas hacia acá. Y eso se va a hacer en cada llanta, ya en estas tres ya lo hice, ya nomás me falta esa. Ok, aquí ya le voy a llenar de líquido. No todos los líquidos de freno es lo mismo, usted necesita fijarse cuál ocupa su vehículo. Ahorita lo voy a poner al máximo. Casi no veo porque está nuevo este líquido. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a taparle aquí y vamos a poner a una persona que nos ayude a hacer el... Ahora sí a purgar estas líneas, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer eso con otra persona? Esta es para que solo tú lo hagas, pero esta bomba es de muy mala calidad y no sirve. Cada vez que le bombeo tiende a tirar aire. Entonces eso lo que... Si la sigo usando, eso lo que me provocaría es que entre aire a las líneas de freno y no queremos eso. Entonces, ¿cómo se hace con otra persona? Lo que se hace es que ponen su llave aquí. Yo ya tengo floja esta tuerca de aquí. Ya está floja. Entonces aquí tengo el contenedor ya desconectado de la bomba porque como dije, la bomba no es muy buena. Pero si esa bomba sirviera como servía de primero que la compré, pues lo podría hacer yo solo. Entonces lo que hay que hacer aquí es poner con esto cerrado, no va a estar suelto. Es poner a una persona dentro del vehículo a que bombee cinco veces el freno. Se va a ir poniendo duro, más duro, más duro. Y esta persona debe dejar el pie apretando el freno todo el tiempo. No lo debe soltar. Y al momento que termine los cinco con el pie puesto hasta el fondo, se le abre aquí y va a empezar a salir el líquido. Y eso lo voy a seguir haciendo hasta que el líquido salga de un color más blanco, más transparente. Que como va a salir primero, primero va a salir más oscuro porque hay que vaciar esta línea que está aquí. Esta línea es la única que ya me hace falta. Y es la más rápida de vaciar porque está más cerquitas de la bomba de frenado. Porque las que van hacia atrás están mucho más lejos y tarda más en vaciarse. Y recuerden de utilizar el líquido que es el mismo que recomienda el fabricante. Ya sea DOC 3 o DOC 4 o así. Entonces aquí tenemos ya nuestro contenedor y vamos a empezar a hacerlo. Al momento de hacer esto es bien importante que ustedes después de abrirla, la cierren antes de que suelte el pedal. La persona que está adentro. No vayan a soltar el pedal con esto abierto. El pedal siempre tiene que estar al fondo. Ok, empiezale. Ok. Ahí está el pedal hasta el fondo. Ok, no le sueltes. Ok, ya otra vez dale. Otra vez. Otra vez. Ok, listo. Bien, pues ahí estuvo. Este fue de volado. Ustedes pudieron ver la diferencia del color del líquido, del viejo y del nuevo. Este, no se nota mucho en la cámara quizás, pero sí hay bastante diferencia. Y este fue más rápido. Ahora, este, recuerden que siempre que termine de contar cinco veces, la persona que lo está bombeando, en la quinta debe parar siempre con el pie pisándole. Y ustedes le abren y el pie de la persona se va a ir hasta el fondo, que no le suelte, ya le cierran y otra vez ya puede soltar y volver a contar cinco. Y así hasta que el líquido salga de un color, pues más claro, verdad, de lo que antes. Y ya después de terminar esto, lo que tienen que asegurarse en cada llanta que vayan haciendo, deben de asegurarse que el líquido no llegue a la raya que dice mínimo. Siempre tienen que estar checando su líquido en este proceso. Si ven que ya está llegando al mínimo, vayan echándole más y así vuelvan a repetirlo hasta que sea necesario. Ahorita ya, como ya estuvo todo esto, yo utilicé dos contenedores de estos, que eran los que tenía a la mano. Y este, para este vehículo es el Dock 3. Y como les digo, cada vehículo es diferente, mucho cuidado con eso. Aquí ya lo vamos a poner a su nivel, donde debe de ir. Ahí tiene la raya de mats. Y ahí estamos ya. Y ahí quedó ya. Espero les haya servido. Y si tienen una bombita de estas, de estas automáticas. ¿A dónde quedó? De esa. Pues eso lo van a poder hacer ustedes solos. Este ya es un procedimiento muy parecido. Pero esa bomba, pues no, me sirvió solo el primera, la primera llanta. Ya después de ahí ya no empezó, el primer freno. Ya después de ahí ya no, ya no sirvió. Este, pero hay veces que así pasa cuando compran cosas baratas. Este, y ahí estamos. Y espero les haya servido este video. Y pues ahí nos estamos viendo para la próxima.